Si tú estás viendo este vídeo, es por una de las dos razones. O porque no ha podido comprar casa aún, o porque ya compró una casa y está pensando si es buen momento para comprarme la segunda, la tercera, la cuarta, quinta casa. Si es ese uno de sus casos, pues quédese aquí porque este es el vídeo que usted le hacía falta. Te voy a explicar del pi al pa, de cómo yo, latino, sin hablar inglés, llegó a este país, le pudo hacer un millón de dólares en bienes y raíces, y cómo usted también pudo hacer lo mismo. Lo que le diferencia a usted de donde está en este momento a donde yo estoy, es cuestión de conocimiento, y la falta de conocimiento da miedo, y el miedo es lo que te hace estar en el momento donde estás y no pasar al próximo paso. Te lo digo por conocimiento de causa, es lo mismo que me pasaba a mí hace alrededor de 5 años atrás, donde ya yo tenía mi primera casa, ya tenía licencia de real estate, y todavía tenía miedo. Y el miedo me lo quitó los mismos compradores míos que no tenían licencia de real estate, y estaban haciendo miles y miles de dólares, y yo de chismoso, porque me caí ahí en las manos, porque ya era real estate, me di cuenta que ellos estaban haciendo dinero, porque conocían cómo hacer dinero, y yo no lo estaba haciendo porque tenía miedo. Y esto me lo enseñó un judío, amigo mío, que tenía más de 40 casas en ese entonces, cuando me explicó, y yo tenía miedo de comprar mi segunda casa. Y bueno, la verdad que eso empezó a cambiar mi mente, la forma de pensar, porque la manera que me lo puso fue diciéndome, Juan Carlos, siempre, siempre va a haber alguien que te va a pagar la casa. Hay muchas maneras de que una persona te pueda pagar la casa, y lo mejor es que siempre, siempre las casas van a subir de precio. No porque te lo diga yo, porque te lo voy a enseñar ahora. Esta tabla es del Banco de la Reserva Federal, y muestra el precio de las casas de 1963. Miren, el peor momento para comprar, que se conoce la historia como la recesión más grande que tuvo los bienes y raíces en los últimos 100 años. Las casas estaban como promedio en los Estados Unidos como en 257 mil dólares. Miren hasta dónde llegó en el pico del 2022 a 442 mil 600 dólares. Ya casi el doble, mi gente, de lo que estaba en el 2007. Pues siempre lo que va a pasar es que vas a ver esto como una flecha exponencial. El día que eso no pase, entonces la economía de los Estados Unidos va a la bancarrota, porque los bancos viven de eso, y así es como ellos juegan con el dinero. Para que esto no siga funcionando así, tiene que ser una persona que gane 20 pesos la hora hoy, vaya atrás 10 años y empiece a ganar 8 o 10 pesos la hora. Es decir, que es garantizado en la historia de los últimos 100 años de los Estados Unidos, las casas. No importa que venga una recesión, al final siempre va a subir. Y si no, mira estas manchas grises. Estas manchas grises te demuestran las recesiones que han habido en la historia de los Estados Unidos. Y esas recesiones, recuérdense que el término de recesión es cuando el GDP, el Producto Interno Bruto de un país, decrece por dos trimestres consecutivos. De hecho, si te das cuenta, en la pandemia, como no fue tan largo el proceso, hubo un decrecimiento, pero eso fue momentáneo, y no se compara nunca con esto que hubo en los años pasados. Y con tanto dinero que se imprimió acá en este país por el tema de la pandemia, lo más probable, mi gente, es que los precios van a tener que seguir subiendo. Lo que indica que los salarios van a seguir subiendo, que los productos van a seguir subiendo. La mala noticia, mi gente, es que los salarios son los últimos que suben. No sé si esto que te voy a decir ahora es un aliento o no, pero dándole ese like a este video de YouTube, te va a dar más fuerza a poder seguir tomando esa decisión de comprar tu próxima casa. Es una broma, mi gente, pero por si las moscas, yo le doy ese like, porque me ayuda a mí y yo voy a seguir ayudando a usted en ese proceso de comprar la casa. Voy a hacer la anécdota mía personal. Yo soy realtor ingeniero en estos momentos, pero en el 2011 yo vine cruzando fronteras aquí a los Estados Unidos. No tenía el inglés y no tenía la educación financiera que tengo ahora. Si usted quiere ver la cantidad de personas que han entrado a los Estados Unidos, que no han nacido en los Estados Unidos, es lo que se llama foreign born. Aquí vemos que había un pico en 1890 y ese pico ha sido casi superado en el 2022. En estos momentos, con toda la entrada de personas que se están dejando legalmente y no legal por la frontera, yo estoy casi seguro que llegamos a ese pico de 1890. Eso trae como consecuencia a lo siguiente, miente, que siempre va a haber gente que va a necesitar, como yo cuando llegué a este país, un lugar para poder vivir. Así no tenga papeles, si tenga papeles, tenga permiso de trabajo o no tenga permiso de trabajo. Usted solamente tiene dos alternativas, mi gente. Una, vive rentado, le paga la renta a otro. Dos, usted compra la casa y hace que esa otra persona le pague la renta. O tres, que no la conté, porque para mí que es obvio, son las personas que viven debajo de un puente. Si usted está viendo este video, estoy seguro que no es uno de esos. Ahora, en este video vamos a estar hablando de cómo poder usted tener un poco más de seguridad en comprar una casa. Es decir, que como único usted puede ganar esa seguridad es sabiendo si tiene, está comprando y es un buen deal. Dos, vamos a darle un poco más de seguridad explicándole cómo puede bajar usted con el tiempo los pagos mensuales y cómo puede hacer dinero con bienes y raíces. Cómo usar el refinanciamiento para poder hacer que esto pase. Y por último, otro motivo de estrategia de aliento es cómo poder hacer un estudio en unas propiedades para que alguien más también te ayude a pagar la casa y tú pagas mucho menos que si estuvieras pagando una renta. Y por último, para darte un poquito más de aliento, te voy a explicar cómo cuando tú compras una casa es más difícil sacarte de tu propia casa que sacarte de una renta. Para una renta, toma de 7 a 30 días para que estés afuera si no pudiste pagar tu casa. Mientras que si compras la casa, tienen que pasar los bancos por muchos procesos, los cuales te voy a explicar un poco de esto ahora si llegas hasta el final del video. Ahora, la sensación de que estás comprando caro es la misma sensación de las personas que compraron en 1975, después de la recesión, en 1980, antes o después de la recesión, 1985, 1990. En cada momento de la historia de los Estados Unidos que una persona compró casas, siempre le va a dar la sensación de que está comprando caro. Y eso es independencia, nada menos y nada más, que del ingreso que usted tenga, de los gastos y del precio de las propiedades en ese momento. Para que tengas una idea, cuando yo compré mi primera casa, que fue en el 2013, dos años después de haber estado y entrado aquí a los Estados Unidos, yo para mí estaba comprando una casa cara y estaba un poco que medio arrepentido porque en ese momento yo estaba trabajando de dealer, es decir, de los que repartía cartas y jugaba en la mesa de dados. Yo fui dealer y supervisor en uno de los casinos más grandes que tiene aquí Las Vegas, en varios de ellos. Y en aquel momento, 2013, que estaba ya llevado dos años trabajando en esa rama, estaba ganando yo como alrededor de 8 pesos la hora más propina. Cosa que yo, aunque ganaba buena propina porque ganaba buenos hoteles, estaba ganando como alrededor de unos 40 mil dólares al año. En aquel momento, en los principios, quizás un poco menos, pero cada año iba mejorando la propina, cada año iba mejorando los hoteles. Sin embargo, yo no compraba por el miedo de qué iba a pasar, qué pasa si yo me enfermaba, qué pasa si yo, que era solo en este país, tenía que ayudar a mis padres que estaban en otro país, tenía una novia, pero yo no sabía si esa novia iba a ser por siempre. Yo me contaba, yo, y tenía ese miedo de qué iba a pasar si. Punto suspensivo. ¿Suena algo parecido a lo que te pasa a ti? Ya me vas entendiendo de que puedes cambiar, ¿verdad? Déjame te explico cómo. So, en ese tiempo, 2013, yo me compré una casa en 151 mil dólares y pagaba alrededor de 1,100 dólares, un interés del cuatro y pico por ciento y de ahí a que compré mis próximas propiedades pasaron varios años porque ya estaba en mi zona de confort, ya había logrado un sueño americano y no veía esa necesidad de seguir comprando casas. No fue hasta que me hice real estate, como ya le expliqué anteriormente, que veía a la persona, veía a los clientes que compraban dos, tres, cuatro, cinco, seis casas y cada año que pasaba iban haciendo equity. Cuando venían a una casa conmigo, le sacaban 100 mil y 200 mil dólares a una casa. Yo decía, pero ¿cómo? Bueno, hacerle la historia larga, corta, esa primera casa que compré, esa casa la saqué más de 200 y pico mil dólares, renté esa primera casa, me compré una casa, me compré de hecho dos casas, me quedó dinero en cuenta de banco y luego, cuando llegó la pandemia, compré como dos casas más donde pagué más de 15 mil dólares en cada uno de ellos por arriba del precio de las casas, sí, porque cuando hay una temporada de que los intereses sean bajos, no importa que yo sea realto, no tenía nada a favor porque cuando llega ese momento, el vendedor es la que tiene la ventaja de que tiene 10 ofertas, solamente el que dé la mejor oferta es el que ganaba. Ya yo sabía que eso iba a pasar, yo por eso tenía mi dinero guardado, esta es otra mala noticia para aquellas personas que todavía van a comprar su primera casa y están esperando de que ese 2020 o una pandemia nos vuelva a pasar o qué sé yo, solo las personas que habían comprado casas, que vendían su casa para sacarle dinero y comprarse una mejor casa con un bajo interés eran los que podían poner 15, 20, 30 mil de una cliente que dio 55 mil dólares y la rechazaron dos veces en una casa de más de un millón de dólares. Mi gente, y eso es lo que pasa cuando bajan los intereses, cuando bajan los intereses suben los precios porque crece la demanda, por eso el mejor tiempo para comprar es cuando usted esté listo porque en estos momentos que están un poco los precios altos, los intereses altos para evitar la inflación, eso eventualmente lo que va a pasar es que va a bajar los intereses, usted va a poder refinanciar lo cual va a bajar el pago mensual de su casa, también le va a poder sacar dinero a su casa y también va a poder comprarse otra segunda o tercera casa. Está casi garantizado que los precios es muy difícil que bajen. Si no ha visto cómo funciona el tema del refinanciamiento, tengo videos, algunos videos por acá que te los voy a dejar, tengo una calculadora que es para refinanciamiento, si usted es cliente nosotros, nosotros le vamos a dar estrategias completamente gratis de cómo poder refinanciar en cuál es el mejor momento para refinanciar. Lo que es un error es esperar a que bajen los intereses porque cuando bajan los intereses los precios suben y usted tiene que tener entre 30 y 40 mil dólares entre Don Payme el costo de cierre porque en ese momento lo que pasó en el 2021 es que no había programas de ayuda para los primeros compradores porque con tanta demanda el que tenía con un programa de ayuda se quedaba atrás. Yo tuve más de 80 personas listas para comprar con carta de aprobación con 15 mil o 20 mil dólares para comprar una casa simplemente no podía poner los otros 15 mil o 20 mil dólares más que era lo que estaban pidiendo para poder ganar la oferta en ese momento. Por eso si usted está viendo este video y por casualidad es de los que tienen menos de 10 mil dólares tu mejor opción es comprar cuando casi nadie está comprando que por lo general los bancos es cuando empieza a dar programas de ayuda y te dan casi todo el programa y cuando el mercado está como un mercado de compradores donde el vendedor por tratar de vender su casa también te da otro poco y posiblemente con menos de 10 mil dólares usted pueda comprar su casa. De hecho nosotros hemos tenido clientes que con menos de 5 mil dólares han podido comprar su primera casa. Ahora para todas aquellas personas que están pensando bueno Juan Carlos y si compro la casa y después no puedo pagarla porque ahora yo tengo un pago de renta barato y comprar una casa siempre ha sido el pago de la casa que te compras siempre va a ser un poco más alto que el de la renta. Bueno aquí te doy dos cosas que te van a asegurar un poco más. Primera cuando usted compra una casa con un FHA como primer comprador mira lo que dice Chávez Pérez. Yo le pregunté ¿Puede explicarle a las personas que compran casa y piden un préstamo de FHA en los Estados Unidos está protegido para cuando pierden el trabajo no pueden hacer los pagos de la hipoteca? Mira lo que me dice En Estados Unidos los préstamos de FHA Federal Housing Administration ofrecen ciertas protecciones y flexibilidades a los compradores de las viviendas especialmente en momentos de dificultades económicas como la pérdida de empleo. Bueno aquí te da tres programas diferentes donde te protege para que no pierdas la casa pero mira como si fuera eso poco también hay otra protección contra la ejecución hipotecaria es decir una protección para que los bancos no te puedan hacer foreclosure aquí te lo dejo le das pausa y lo puedes leer mejor pero si fuera poco acá tienes otro programa de modificación de viviendas asequibles lo que se llama HAM por sus siglas en inglés de nuevo páralo y puedas leerlo con más calma seguro hipotecario el FHA esto es lo que se llama el Home Insurance también el Home Insurance te protege de que no puedas perder tu casa en momentos difíciles y como quinto tienes una protección especial para desastres naturales también el FHA te cubre con eso en resumen las personas que compran una casa con un préstamo FHA en Estados Unidos tienen varias capas de protección si enfrentan una dificultad económica como la pérdida de empleo el gobierno del FHA requieren que los bancos trabajen con los propietarios para evitar la ejecución hipotecaria y brindar soluciones que permiten ajustar los pagos aplazados temporalmente las leyes federales y los estatales también ofrecen protecciones legales adicionales para evitar que el banco tome posesión de la vivienda sin antes haber explorado todas las opciones para mantener al propietario en su hogar pero si es de lo que ya está al final como yo he podido hacer que aparte de que otra persona me pague mis casas también me dé un ingreso mensual yo por lo general compro casas con estudio o invierto en hacerle un estudio busco casas que se le puedan hacer tengan espacio para poder hacer un estudio y eso me permite sacarle entre 300 a 1000 dólares a cada propiedad y aparte otra persona me la va a estar pagando aparte puedo deducir taxes de mi ingreso y aparte me está subiendo la casa en equity y lo mejor es que no me tengo que levantar todos los días a trabajar en eso sí es verdad que hay un momento donde tengo que quizás arreglar o mandar a que alguien arregle y tengo yo que pagarlo pero es una inversión al futuro cualquier persona que invierta 1000 dólares hoy para recoger 100.000 o 200.000 mañana entonces yo creo que vale la pena bueno mi gente mi nombre de nuevo es Juan Carlos Carrera soy realtor ingeniero persona humilde que ha encontrado el sueño americano y yo por general compro de una a dos casas todos los años para aumentar mi portafolio de bienes y raíces así que si esto te dio un poquito más de ánimo y de conocimiento de cómo cambió mi idea viendo todas estas estadísticas todas estas variantes y hay muchas otras cosas más pero quizás en un solo video no te puedo dar toda la información porque quizás no llegaría te aburrirías hasta el final definitivamente si usted está queriendo comprar o vender hacer las dos cosas comprar y vender llámenos para darle una estrategia de cómo sacarle la mayor cantidad de dinero a su casa cómo hacer que otras personas le paguen su casa o simplemente usted que quiere rentar su primera casa y comprar su segunda tercera sacarle un gilo a la casa hacer la estrategia de no refinanciar hacerle un gilo tenemos muchas estrategias que le podemos estar guiando para que usted pueda crecer ese portafolio y realmente pueda lograr ese sueño americano como yo lo experimenté bueno eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video estoy segurísimo que ya me diste ese like pero si no este es el momento donde puedes recapacitar y darle si crees que te ayudó un poco toda esta información eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy Reactor Ingeniero nos vemos en un próximo video chao e